Buenas noches queridos amigos y amigas, nos reunimos hoy en esta tarde para rezar por el eterno descanso de don Pastor Antonio. Queremos rezar por su paz eterna y la fortaleza de esta familia. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad y por todo aquello que debemos mejorar día a día. En el silencio pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre vivir, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Colocamos ante el altar de Dios todas y cada una de nuestras oraciones. Concédenos, Señor, Dios nuestro. Amarte con todo el corazón y con el mismo amor. Amar a nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó, estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos, que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Salmo responsorial. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus paluartes ha surgido Dios, como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando. Aleluya. 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos y demoníacos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios. Ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bien, querida familia, amigos y amigas en el Señor. Hoy la palabra de Dios nos invitaba en la primera lectura de la Carta a los Hebreos, cómo se nos recordaba el tema de acercarse a Dios, y cómo la misma palabra nos recuerda que acercarse a Dios no es para obtener las cosas materiales, por la cual la mayoría del mundo anda más preocupado por el tener que por el ser, por el aparentar y no mostrar nuestra misma realidad. O sea, a veces buscamos a Dios a veces como un banco, présteme y yo le pago. O a veces hay seres humanos que dicen, Señor, si usted me consigue trabajo, yo entonces le prendo una vela, como si Dios dijera que le prendieron una vela. O sea, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y cómo de alguna manera la palabra nos recuerda que el que busca y se acerca a Dios, ¿qué obtiene? Obtiene la perfección. ¿Qué significa eso? La santidad. La santidad no es hacer grandes cosas, sino cumplir el deber de cada día, como madres, como amigos, como hermanos, como novios, etcétera, etcétera. Es cumplir la misión y saber que la misión en nuestra vida es amar a Dios para poder servir al hermano. Y centrémonos en la palabra de Jesús. Si estábamos atentos, el Evangelio nos recordaba que el Señor llama, nunca obliga. Él llama, toca la puerta y nosotros somos los que decidimos si Jesús entra o no entra en mi vida. Porque Dios nunca obliga. Él es todopoderoso, todo lo puede. Pero lo único que Dios no puede es obligar al ser humano que le ame y que le siga. Y hay otra cosa muy hermosa del Evangelio. Nos decía que Jesús llamó de dos en dos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros humanos al primer golpe de la vida nos frustramos. Al primer golpe de la vida uno no quiere vivir. A veces uno como sacerdote le toca vivir estos dos polos de la vida. Tú vas al hospital, vas a la cárcel, vas al hogar de abuelos y se aferran a la vida. Pero por otro lado está el llanto de un hombre, de una mujer que te dice, Padre, ¿para qué vivir? Lo di todo, mejor me quiero quitar la vida. Y por eso Jesús llama de dos en dos. ¿Para qué? Para que cuando tú te sientas solo, te desanimes, te frustres, te estrellas en la vida, en una relación amorosa, en un trabajo, ¿dónde acude a uno? Al hotel. Mami. ¿Quién de nosotros no ha llorado en el pecho de un papá, de una mamá? ¿Quién de nosotros no ha buscado al papá o a la mamá o a ese amigo o el apoyo en la mujer para salir adelante? Porque cuando uno tiene un apoyo, esa mano amiga y solidaria, es la que te va levantando. ¿Y cómo nos levantan? Dándonos una palabra de aliento, dándonos ese abrazo puro y sincero que se da en la amistad. Por eso uno de los amores más perfectos que se puede dar en la tierra humana, pregunto, ¿cuál es el amor más perfecto en la tierra? Estoy hablando de la tierra. ¿Quién da más? El de un padre. El de un padre, ya, sí. Dios. No, pero en la tierra, deja Diosito allá, azúcar. Pero el poder baja. Mire, todos los amores que ustedes han dicho son puros y sinceros, pero son amores que esperan algo. Una madre y un padre que espera de los hijos, que caminen por el camino derecho, que no den dolores de cabeza. El amor que se puede dar entre esposos, es un amor que uno siempre está esperando. Padre, entregué todo y mire lo que me pagaron, lo que recibí, ¿cierto? El amor entre novios, que se espera que sean fieles. Son amores perfectos, pero el amor más perfecto será entre amigos. Y no me lo invento yo. Si tú meditas la palabra de Dios, vas al capítulo de Juan, capítulo 15, lo lees completo. Y como Jesús a sus apóstoles les dice, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Porque el amigo da la vida. O sea, el amor entre amigos es un amor que se da como un don. Por eso entre amigos no existen los celos. O sea, un amigo y una amiga no se pueden enojar porque no lo llamaron, no lo visitaron, no fue al cumpleaños. Y es el amor más puro y sincero. Por eso el libro de Eclesiástico que nos dice, el que encuentra un amigo, ha encontrado un tesoro. Porque al amigo yo me le muestro tan como soy. Al amigo usted no se pone la máscara de maquillaje, de hacer teatro, no. Usted se le presenta como es, con su imagen, pero también con sus defectos. Y prosigamos la palabra de Jesús. Dios, después que los llama de dos en dos, les da otra gran enseñanza. Lo que nos falta hoy a nosotros, la divina providencia. Mire que la palabra es muy clara. Les decía, no lleven bastón, sandalias, túnicas, dinero. Primero, ¿qué significa eso? Cómo yo me abandono a las cosas de Dios. Todos estamos centrados en el trabajo. Es una bendición tenerlo. Pero el trabajo, hoy tienes un contrato, mañana te dicen, se acabó. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están ahí en pausa? Porque a veces las deudas no dan espera. Una hipoteca no da espera. Empresas públicas no da espera. Y así sucesivamente. Porque a veces el hombre se frustra cuando no encuentra trabajo. Porque el hombre coloca su hombría en la cama o en el trabajo. En cambio la mujer no. La mujer no se frustra si pierde el equipo de fútbol. ¿Se han visto eso? Que cuando el hombre pierde su equipo, como que llega el mal genio a la casa. No quiere etcétera. La mujer no está ni ahí. Porque la mujer está más preparada a lo íntimo, la decoración. Cosas más, más de adentro. Y miren que esa providencia es saber de que hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Y finalmente Jesús da el poder para liberar. Todos nosotros tenemos un gran enemigo. ¿Cuál es el principal enemigo de nosotros? Siendo uno sincero. Familia de los muros, ¿pueden hablar? La ambición, el dinero. Uno mismo. Uno mismo es su propio enemigo. La vanagloria. El afán de poder. La envidia. ¿Cuántos males no vienen por la envidia? Estar desde Caín y Abel. Caín mata a su hermano por envidia. ¿Cuántos casos de la vierga hay por envidia? Muchos. Y por eso dice la canción, la gente se muere más de envidia que de cáncer. Eso es muy cierto. Y mucha gente que le da cáncer, muchas veces ese cáncer, resentimientos, odios, amarguras. Entonces, qué importante que esta palabra de Dios nos invita a liberarnos. A veces uno calla tantas cosas. A veces uno dialoga con el mal. Si hay algo que a mí me gusta de Jesús en los evangelios, que Jesús nunca habla con el demonio. Jesús siempre ordena, sal, cállate. No dialoga. Porque el mal es muy astuto. El mal envuelve. Y dentro de esta pandemia, el mal se camufló muy bien. ¿A través de qué? Del miedo. Porque el miedo nos hace dudar. Lo que compartíamos muchos días atrás. El miedo llegó incluso a hombres y mujeres que dicen ser católicos, pero que les da miedo comunicar. Les da miedo ir a misa, a la iglesia, pero van y reciben el sueldo. Tienen que hacer la fila por el sueldo, hay que salir a mercar, hay que recibir la visita, la tía Enriqueta que vino del sur, que pereza. Pero todo sigue igual, pero las cosas de Dios le vamos poniendo excusas. Que el Señor fuese en esta Santa Misa desde a ustedes la paz, la fortaleza que le piden. Porque como lo hemos dialogado, uno nunca supera la partida de un papá, de un esposo, de un amigo. Y que el mejor regalo que ustedes hacen es este, su Eucaristía, y seguir su legado, su huella. O sea, quédense con lo más positivo. No es santo, no es Dios, pero participó de lo que es Dios. ¿Uno cómo llama a Dios? Papá, padre, imagínense. Entonces, ahí es una cooperación mutua. Entonces, que el Señor pues a ustedes les dé consuelo. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración en este mes de febrero. Queremos rezar por los enfermos, por la vida consagrada, por tantos hombres y mujeres que no tienen trabajo. Oremos. Oramos por ustedes como familia, por cada uno de los integrantes, para que el Señor los vaya consolando y los mantenga siempre unidos. En la fe, oremos. Oramos por su paz eterna y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Y en un momento de silencio, recemos los unos por los otros y tengamos presente a tantas personas que nos han pedido su oración. Por todas y cada una de sus intenciones. Por toda la comunidad en nuestra segunda casa en Chile. Por la comunidad San Francisco de Asís de Chiuchillo, mi pueblo de Caspana. Por nuestra ciudad de Calama, por todo Chile. Para que el Señor les dé la salud, el consuelo. Por las intenciones de Doña Aida Valdés. Y por las almas también de Valentina Eustaquia Bautista. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestra Santa Laura Montoya. Diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por nuestro cielo eres el Río, diciendo que los siglos asentos. Tomamos asiento y junto al Padre y al vino le presentamos nuestras vidas cantando. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos ofrecido por nuestro hermano Pastor Antonio, para que le concedas el descanso eterno y a su familia, el don del consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro. El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, el bautismo y la eucaristía, para que todos, atraídos hacia el sagrado corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Gozada en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, desde vuestra fe, recogimiento y devoción, como una oportunidad de estar con Jesús, encontrarnos, descansar y pedir aquella fuerza que necesitamos en el día a día. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda al alma de nuestro hermano, Pastor Francisco, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación María, auxilio de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles San Lucas, y todos los santos, Santa Laura Montoya, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Santos, la Beata Laura Vicuña, el Beato Marianito de Jesús Euse, y todos los santos, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Amén. Llenos de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Amén. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, Señor, no soy niño de que entres en mi casa, pero en la palabra tu Dios hará para sanarme. Les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual, que la podamos ofrecer por los enfermos, por los difuntos, y por aquellos que aún no encuentran trabajo. Digamos, yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes desean recibir a Jesús en su Eucaristía, permanecen en pie, los demás tomamos asiento, rezamos y hacemos nuestra acción de gracias. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Jesús. Oremos. Alimentado, Señor, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fortalece en nosotros tus dones y carismas para que así nos alcances la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.